Definiciones y relatos enigmáticos. Relato. Más tema El ángel sin luz. En el libro de los condenados, se dice lo siguiente. Hijo mío, escucha el sonido de mi palabra. Te he creado con el único fin. De ejecutar los castigos que envié a la humanidad. Tú serás mi sombra y el príncipe de las tinieblas en la tierra. Y tu misión será la de condenar y castigar para llevar a tu reino. A las almas de aquellos hombres y mujeres impíos descendientes de Noé. Que caigan en las malvadas prácticas de sus descendientes antediluvianos. Las cuales aprendieron de los ángeles caídos. Y de sus hijos con las mujeres humanas, los nefilim. Razón por la cual los 200 ángeles que pecaron. Fueron encadenados por el arcángel Rafael. En grandes rocas ásperas y dentadas, bajo el desierto de Dudael. Donde permanecerán en la más absoluta oscuridad. Hasta el día del juicio final. Asimismo a sus malvados hijos los nefilim, muertos en el diluvio. Los condene a vagar como espíritus malignos en la tierra. No teniendo derecho a reencarnar nunca más. Ya que es mi voluntad que paguen sus atrocidades cometidas. Por lo anterior de aquí en adelante. Todos aquellos hombres y mujeres que desobedezcan mis mandamientos. Dados a Noé y sus hijos. Al morir estos, sus almas serán tuyas para siempre. Y permanecerán en las tinieblas. Esto servirá para que lleguen a mí. Únicamente las almas buenas de aquellos que obedezcan mis mandamientos. Ahora pon tus alas a volar por el mundo de las sombras. Y no dejes que ningún demonio o ángel caído te falte. Pues sobre ellos te doy poder. Así por tu tenue y hermosa oscuridad. Tu nombre será más tema. El ángel sin luz. En el libro de los jubileos se dice lo siguiente de este ángel. Cuando Noé se entera que los espíritus malignos de los nefilim. Empiezan a poseer a sus nietos, haciéndolos enloquecer y perderse. Oró ante Dios para pedirle ayuda. Dios al oírlo, decide destruir a todos los espíritus malignos de los nefilim. Para que sean liberados de sus ataques los nietos de Noé. Pero llegó el ángel mastema y le dijo a Dios. Señor creador, déjame algunos de ellos para que me obedezcan. Y hagan cuanto les mande. Me servirán para castigar a los pecadores que no sigan tu ley. Pues dignos son de destrucción y ruina. Los hombres y mujeres en que se halle maldad. Y ordenó Dios entonces que se quedaran con mastema. Una décima parte de los espíritus malignos con los humanos en la tierra. Y el resto fue enviado al reino de las tinieblas de mastema. Para atormentar a las almas humanas que por su maldad lleguen ahí. También en este libro se dice. Que este fue el ángel que le dijo a Dios. Que pusiera a prueba la lealtad de Abraham hacia él. Cuando comprobó Dios que Abraham le era leal. Mandó al ángel de la faz. Para que impidiera que sacrificara a su hijo Isaac. Finalmente estos textos también afirman, que el ángel mastema. Provocó la muerte por orden de Dios. De todos los primogénitos de los egipcios. Incluido el hijo del faraón. Por no liberar a su pueblo, tal como se lo había pedido Moisés. Gracias por ver mis vídeos. Dale me gusta si te agradó y suscríbete a mi canal.